Hasta el momento no hay fecha para el inicio, para la aplicación de estas medidas que el régimen cubano anunció en las últimas horas. Me refiero específicamente a esas que tienen un impacto directo en la comunidad cubana que vive en el exterior. Estamos hablando precisamente de estas medidas desde el punto de vista de la aduana, donde ellos hablan o hablaron ayer de incrementar el límite de la importación mediante envíos de 10 kilogramos a 20 kilogramos, disminuir el valor del kilogramo de importación, disminuir el 70 por ciento del pago del impuesto aduanero, definir el carácter no comercial, permitir la mayor entrada de celulares, computadoras, tablets, neumáticos, llantas, Cuando usted ve todas estas medidas, ¿Quién es el que le tiene el bloqueo al pueblo? Y esto lo hacen sencillamente porque están ahogados, pero por sobre todas las cosas, porque necesita que usted entre más productos. A un país donde hace falta todo y el otro punto es alivio un poco, le hago a la gente creer que con estas medidas avanzo en la recuperación económica, pero lo que estoy buscando al mismo tiempo es que el pueblo no salga a la calle, no se tire cuando tenga dos celulares más. O cuando su familiar puede entrar algún que otro producto. Al mismo tiempo, al mismo tiempo, otras de las medidas que ellos anunciaron fue la compra-venta de dólares. Y yo les vuelvo a decir, bueno, van a comprar y a vender dólares. En Cuba van a existir varias tarifas. Entonces, en medio de este desastre económico que tiene la dictadura, van a existir la tarifa de 24 a 1 que ellos dijeron que no, que es la tarifa oficial hasta el momento. Después existe la tarifa del mercado negro, que es el mercado donde hoy el dólar está alcanzando precios de a cómo está el dólar en su pueblo. Quiero leerlo. Según los reportes que he leído, en algunos sitios se vende un dólar por 118, un dólar por 120. Ahora el régimen dice que ellos te van a vender el dólar. Pero lo que quieren es recuperar ese dólar que está circulando en la calle, recuperar ese dólar que a ellos se les escapa del control. Porque recuerden que la dictadura es socialista en concepto, pero su bolsillo no lo quieren llenar de pesos cubanos, lo quieren llenar de dólares. Entonces, ¿qué es lo que han dicho? Vamos a tratar de recuperar, de recoger ese dólar que está circulando en la calle y que se quede en nuestras arcas. Hasta el momento, para ninguna de estas medidas, estamos hablando de 75, hay una fecha de cuándo se comienza a aplicar. Pero escuchemos al ministro de Economía, Alejandro Gil, cuando habla de este cambio de dólares, que nuevamente vuelve con el cuento de que el cambio de dólares y estas medidas es para recaudar los dólares y luego hacer que crezca la oferta para el pueblo. ¿Ustedes se acuerdan de aquello de que las tiendas en MLC van a permitir que haya más productos para el pueblo? Bueno, llegaron las tiendas MLC, no le pagan al cubano lo que le tienen que pagar, le aumentaron el salario, pero subieron todos los productos y resulta que el cubano no puede comprar en estas tiendas MLC y los productos que antes había ya no lo están, ya no hay. A eso sí, pero si usted va a un sitio digital como Supermarket 23, como Catapult, que manejan los consorcios de la dictadura, ahí sí puede encontrar lo que en las tiendas no hay. Pero escuchemos cómo nuevamente te vinculan para hacerte sentir que guau, qué buenos son, van a coger los dólares e invertirlos en el pueblo. Cuando todos sabemos que esa es otra de las grandes mentiras, escuchen. A partir de la recuperación gradual que tiene la economía que consideramos no reversible, se ha decidido implementar un mercado cambiario para la compra, venta de divisas a la población. Con un tipo de cambio económicamente fundamentado y donde podamos trabajar con todas las divisas, incluyendo los dólares en efectivo. Los detalles de su implementación lo estamos concluyendo. Se ha trabajado intensamente, fíjense que les digo que han pasado dos meses y cinco días. Y no se ha dejado de trabajar un día en las diferentes evaluaciones, los riesgos, las medidas para minimizarlo y la manera en que tenemos que utilizar esa capacidad de divisa que existe hoy en el país, que no está formando parte del sistema financiero nacional, para canalizarla en función de incrementar la oferta en pesos cubanos a la población. Incrementar la oferta en pesos cubanos a la población. Su familia ha visto algún incremento desde que surgieron las tiendas MLC. Su familia ha visto alguna mejoría desde que comenzó este proceso del reordenamiento monetario. Mentiras, pero ellos se siguen engañando y pretenden que uno le compre esas mentiras. Escuchen ustedes como un mismo diputado le está diciendo al régimen que han aprobado 43 medidas, 63 medidas, 75 medidas y ninguna resuelve nada. Pero ellos creen que uno se traga el cuento. Sabiendo que específicamente el régimen de La Habana está sometido hoy su economía a lo que el exilio, a lo que el cubano que escapó pueda enviar, pueda comprar, pueda hacer en Cuba. Pero eso sí, jamás ellos van a reconocer que nuestros familiares son rehenes de esa dictadura y la dependencia. Y lo importante que es, uno, el exilio. Dos, las misiones médicas, las misiones donde ellos explotan a los médicos con estos contratos. Pero escuchemos cómo este diputado pues explica. Oye, aprobamos 43 medidas, 63 medidas, ahora 75. El país de las medidas. Mientras el pueblo sigue en apagones y con hambre. Eso bien, tenemos que hacer las cosas fijándonos en lo que hoy, verdad, necesita el pueblo. Tenemos 43 medidas para desarrollar empresas estatales y salistas, nosotros la agricultura 63 más, ahora estamos hablando de 70 y pico más. Medidas y medidas, pero a veces muchas medidas, cuando tenemos que ir a las normas legales, se dilatan en el tiempo. Entonces, podemos decir en este momento, podemos ratificar en este momento, que existen las condiciones para poder alcanzar la meta de crecimiento económico que hemos proyectado en el plan de la economía para el 2022. O sea, nos están faltando tres trimestres, ya uno pasó, pero no tenemos todavía el dato, aunque sí tenemos las estimaciones en los niveles de actividad. Y nosotros les ratificamos que es posible alcanzar el 4 por ciento de crecimiento este año. O sea, es posible alcanzar el crecimiento de un 4 por ciento este año. Y yo me pregunto qué crecimiento si la gente está en la calle así de qué crecimiento me están hablando si los cubanos salen a protestar porque se están muriendo de hambre. Ah, pero cuando usted mira los macroindicadores económicos que ellos reflejan, evidentemente usted va a ver que hay un crecimiento técnico para ellos en su mentalidad, porque entonces te lo comparan con esto, con lo otro. Pero en la realidad, en la concreta, la gente no está creciendo. De hecho, el pueblo cubano ha tenido un atraso y tiene un atraso de 63 años. Miren estas imágenes pleno siglo veintiuno, un pueblo sin electricidad viviendo en un apagón en un país que era un país próspero hasta que llegó una dictadura. Pero nuevamente te meten el cuento y te van a hablar del embargo y te van a hablar del bloqueo. Y yo les digo a todos aquellos que me vienen con ese embargo y con ese bloqueo, con ese cuento que cubano de la década del 70, de la década del 80, cuando existía la tubería del petróleo ruso, se acuerda de que le hablaban del embargo y el bloqueo. ¿Cuándo empezó todo eso? Cuando se acabó la teta rusa de la cual el régimen, como buen parásito, estaba pegada. ¿Qué pasó en la década de los 2000? Que el régimen disminuyó un poco el discurso. Y no estaba tan dura la situación. Se estaba pegado a la teta. De Hugo Chávez y Venezuela. ¿Qué quiere el régimen? Pegarse a la teta del exilio y que el exilio los mantenga. Eso sí, construimos el socialismo y vamos a tener una economía que crece y la gente muriéndose. Quiero leer sus opiniones. Quiero leer sus comentarios. Y por supuesto, quiero volver a decirles hasta el momento para ninguna de estas medidas. El régimen cubano tiene una fecha. No se sabe cuándo van a comenzar. Yo le sugiero que usted active las notificaciones y sepa cuándo estamos informando que el régimen anuncie todas estas medidas. Aquí estaremos con ustedes compartiendo todas estas noticias y cómo va a ser este proceso. Alguien me preguntaba, ¿dónde fue el fuego, Daniel? Fue en Tapaste, en Mayabeque. Ahí están estas imágenes. Odixa, una manera más de desviar toda la atención y entretener. Dice Claribel, crecimiento de miseria. Gracias a todos los que están llegando. Gracias a todos los que se están conectando. Gracias a todos los que están siendo parte de esta emisión.